Pero ¿sabes por qué muy especial? Fíjate el tamaño de este fideo. Con este fideo vamos a hacer hoy nuestra fideuá, que es con cabello de ángel, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con otras fideuá que han probado ustedes. Ya verán, vamos a hacer una fideuá rosegada. ¿Qué quieren saber qué es? Pues se lo voy a contar, pero dentro de un ratito. Vamos a ver los ingredientes primero. Mira, tenemos langostinos, tenemos carabineros, sepia, gambas, ajito bien picado, tomate y pimentón. Y por supuesto el fumé, pero el fumé también tiene su secreto y os lo voy a contar también. Bueno, José, empezamos con la paellera, con el aceite. Calentamos el aceite bien caliente o no bien caliente. Tiene que estar muy caliente. Y empezamos con la gamba. Con la gamba, gambas enteras peladas. Y al mismo tiempo la sepia. Además veo bastante cantidad, ¿eh? Aquí pones bien de cantidad. Aquí nos catimamos en la cantidad, porque si no el sabor no sale bueno. Ah, no queda igual, ¿verdad? Claro, claro, Yolanda, has visto. Hay que ponerle cantidad. Esto de hacer las paellas, las fideuá con dos gambas, no. No, no, no. No, eso no. Si no ponemos cantidad no sale bueno. No queda igual, ¿verdad? No queda igual. No sé si hay que terminar de freírlo bien o no. No, solamente que blanquee. Una vez que está blanqueado, entonces en el centro vamos a poner el ajo. ¿Ajo bien picado? Muy picado. Yo me he fijado que siempre lo picáis muy bien picadito, ¿verdad? Sí, este tiene que ser un ajo muy picado para que no repita luego mucho. Ah, vale. Y Nessie, ¿por qué lo pone en el centro? Porque tengo que ajo se quema muy rápido. Sí, por eso a continuación metemos el tomate. Pues Yolanda, no sé si lo pones en el centro por algo para luego poder moverlo bien. Sí, claro, lo pongo en el centro porque si se me va alrededor es cuando se me va a quemar. Vale, yo voy tomando nota. Por cierto, Yolanda, no te he contado que es que estamos en una arrocería de las más míticas, más clásicas de Madrid. Claro, hoy estamos haciendo una fideuá de cabello de ángel, pero aquí tenéis arroces en San Diego. Tenemos 37 clases de arroces, 37. 37, o sea que todo el mundo va a encontrar aquí su arroz, seguro. Yo les preguntaba, venga, decirme un par de arroces para recomendar, pero... Pues tenemos el caldoso de carabineros, que está muy bueno, el de habitas y jamón, el de chipis y ajetes, el de necoras, que está muy, muy bueno. ¡Rico, qué rico! A ver, ahora es cuando llega. O sea, hemos echado las gambas, la sepia, el ajito, el pimentón... Y el tomate. Y el tomate. Y ahora metemos el fideo. Ahora el fideo y se da vueltas. Sí, tenemos que sofrirlo. Ay, o sea, qué peligro tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Estos. Bueno, bueno, yo me acerco, yo me pego a ti, que si estoy así a lo tuyo. Y esto que a moverlo. O sea, el truco está en no parar de moverlo. Claro, para que no se nos pegue. Y para que se sofría todo, para evitar que luego se nos pase. Oye, vaya dimensión. ¿En esto para cuánta gente? ¿Cuántos comemos? Estos serían cuatro personas. Cuatro personas, así lees. No, pero cuatro. Y ahora qué color tiene este fume. Mucho, ¿no? Yolanda, yo les decía, ¿caldo de pescado fume o qué? Y me dice, mira, esto es importantísimo. Esto es el secreto de los arroces. No me digas. Sí. ¿El secreto? El secreto. Yolanda, apúntate bien porque no vale cualquier caldo. Tú has visto el color que tiene. ¿Cómo hacéis vosotros este caldo? Ah. Pues este caldo nosotros tardamos 24 horas en prepararlo. Amigo. Y lleva morralla, gamba arrocera. Lleva galeras. Lleva de todo. Lleva un hueso de jamón. También. Lleva ñoras. Y está ahí en esa cazuela. Y lo tenemos en aquella cazuela. Y yo les he dicho, Lisa, José, cuando tú no mires, yo estoy por llevármelo, ¿eh? Estoy por llevármelo. Es la última cazuela. Porque, claro, si es tan importante, o sea, que no vale el caldo con cualquier cosa, ¿no? No, si no haces un buen fondo, tú no haces un buen arroz. Y aquí en St. James lo mejor que se hace es el fume. Ahí está el secreto. Aparte de que luego nos escatimamos en el pescado, como puedes ver, el secreto lo tenemos en el fumé. Has visto, ¿no, Yolanda? Bueno, te has quedado con la copla, ¿no, Yolanda? Más o menos. En realidad hemos hecho un sofrito así rápido con todo. Rápido, sí, sí. La sepia, después el ajito, después el tomate, el pimentón, rápidamente el fideo, sofreímos todo seguido y ya mojamos con el fumé. Y una vez que empieza a hervir, ahora le vamos a poner el carabinero, el langostino, porque hay que esperar tres minutos por lo menos, y después ya lo terminamos en el horno. Ah, o sea, habría que esperar unos tres minutitos. Tres, cuatro minutos. Luego se pone el langostino, el carabinero, y lo terminas en el horno. ¿Y en el horno cuánto tiempo? En el horno, diez minutos más. Diez minutos, o sea, que la fideuasa se hace rápido. Sí, esta sí, la rosegada en trece minutos. La rosegada. Inés. Claro. Y por cierto, este, sí, dime Yolanda. Una pregunta, ¿tienen tantos arroces, cuál sería el arroz de temporada? Por los productos que utilizan ahora. Ah, no sé si tenéis ahora un arroz de temporada. Bueno, es que ya, setas igual ya no, caza no. Sí, tenemos el de pato. El de pato, mira Yolanda. El de pato, el de perdiz. Ah, de pato, de perdiz. Yo lo que le quería enseñar a Yolanda era, esto es fideu... Perdona, eh, que te... No, no, no. Que yo aquí rodando, aquí yo como en mi casa, aquí... Parece que estoy en mi casa, yo en San James. Este es el otro fideo que utilizáis para la otra fideuasa, ¿no? Para la fideuasa normal. Es un poquito más grueso. Es un poquito, es del número cuatro. Número cuatro y el que hemos utilizado, el número tres. Es cabello de ángel. Ah, cabello de ángel es el que hemos utilizado. Sí, y este es el número cuatro. Para que te quedes tú con la copla. O sea, esto va a ser al gusto al consumidor, uno, otro, según... Hombre, no, la fideuasa fideuasa se hace con este y la rosegada se hace con el cabello de ángel. La rosegada. Ahora os voy a contar por qué se llama rosegada. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí que se termine. Yo os voy a enseñar cómo queda esta fideuasa. Y, José, ¿por qué se llama rosegada? Bueno, fíjate, Yolanda, qué espectáculo. Esto es un cuadro. Madre. ¿Cómo queda? ¿Por qué se llama? Es una palabra valenciana y significa que el fideu, una vez que lo metemos en el horno, si te das cuenta, se queda de pie y el fideu se puede masticar. Aunque está cocido, se puede masticar. ¿Has visto, no? Se puede rosegar. Yolanda, se puede rosegar. Y ahora vamos a ver, porque nos vas a servir una... Hay que palabra más bonita, ¿verdad? Sí. Vamos a montar una... Claro. Sí, sí queremos degustarla. Y les... Me dice, claro. Pero antes de probar, yo quiero verte guapa, guapísima. Y ha salpicado un poquito la cámara, esa cocción de los fideus. Vamos a ver si puedes... Ah, espérate que te limpio. Limpia. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que a veces limpiamos y se mancha más. Te veo mucho mejor, un poquito más. Qué apañados son nuestros reporteros. Lo mismo hablan, que limpian... Ahora no es... ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? Y es que poco limpias en casa. Dale bien otra vez. Venga, más. Oye, qué pasa. A ver, señores, ya veréis. Es broma, es broma. Ya. Me ha quedado yo fatal. Vale, nos vale. ¿He quedado bien? Es que, ¿sabes qué pasa? Despedimos, ¿no? No, espérate, espérate que nos monte la razón. ¿Por él va corriendo? Una, una, con una nos vale. Sí, sí, porque tenemos que despedir. Uy, mira, mira qué rápido. Mira, si es que aquí... Madre mía, ¿cómo lo hacen de rápido? Nada, nada, en un momentito lo tenemos. Yolanda, ya verás. Y yo pues creo que lo voy a probar. Voy a inaugurar las fideuas de este año que no habíamos hecho nosotros en el programa. Y vaya pintaza. Oye, ¿cómo ha crecido esto? Anda, un tenedor, me falta. Mira, David, que atento. Qué bien. Ah, mira, con cuchara mejor, que así cabe más. Bueno, Yolanda, va por ti, por vosotros. Rico, ¿no? No, Juli. Pues, ala. Me ha quedado estupendo. Disfruta tú que puedes. Qué rico.